No Busy, ven Siéntate Eso, abajo Quieto Sincronización Andrea Oroz ¡Quieto! ¡No! ¡Usi, ven! ¡Eso es, bebé! ¡Eso es! Siéntate. ¡Ay! Siéntate. Abajo. ¡Quieto! ¡Muy bien! ¡Usi, ven! ¡Usi, ven! ¡Eso es! ¡Junto! ¡Ey! ¡Junto! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Usi! ¡Ven! ¡Abajo! ¡Quieto! ¡Usi, ven! ¡Ven! ¡Ven acá, hermoso! Siéntate. ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ven acá, hermoso! ¡Ven acá!